Mientras seguimos presentando este programa de Simplemente Corrientes desde la Punta Mitre, le digo que es tiempo de compartir colecciones para fiesta. Elegancia es sin duda la palabra que mejor define la colección de vestidos de fiesta que semana a semana presenta Sol y Luna. Una colección que se afirma en la originalidad de sus diseños, líneas cuidadas, además de texturas nobles que ofrecen como resultado creatividad en cada una de sus creaciones. En cada programa le invitamos a descubrir sus propuestas elegantes y sofisticadas para ser protagonistas en las ocasiones más especiales. Déjese enamorar por esta colección que ofrece un abanico de colores tan vivos como elegantes. Si de texturas hablamos, la calidad de sus telas es uno de sus rasgos distintivos. Combinaciones tan sugerentes como crepe y encaje, sedas con delicadas estampas, fusiones de tulle y encaje en diseños únicos. Las transparencias son un ítem indispensable. En esta presentación de vestidos largos, y como le dijimos en el programa anterior, todas son válidas, las que seducen y también las que transgreden. Párrafo aparte merecen los bordados de piedras aurora boreal, que se amalgaman con cristales de roca, mostacillas y canutillos, enriqueciendo los vestidos largos y otorgándoles un brillo inusitado. Un especial agradecimiento al staff del Centro Integral de Belleza, María Ide por el peinado y maquillaje, a nuestra modelo Verónica Abregainz, y a quienes colaboran detrás de cámara en la producción de todos los fines de semana, Estela, Lourdes y Evaluna. Le recordamos que hay 30 y 40% de descuento en zapatos seleccionados, bonificaciones de compra de contado efectivo y 12 cuotas con ahora 12.